Felices por poder en este Día del Periodista brindarles un agasajo, de alguna forma agradecerles a todos los medios el trabajo que hacen, a todos los periodistas el trabajo que hacen para la difusión de la tarea en los municipios, para la investigación de temas, muchas veces para acercarnos a inquietudes, para señalarnos errores, porque en definitiva en ese marcarnos errores, en ese señalarnos inquietudes, en ese mostrar el trabajo que hacemos, se construye de alguna manera el vínculo y el puente con la gente. Bueno, decidimos juntarnos, festejar juntos, este año en Tigre, el año que viene en San Fernando, así que agradecerle también a Luis, a Andriotti y a todo el equipo de la Municipalidad de San Fernando, porque junto con el equipo de Tigre pudimos de alguna manera generar este festejo para todos juntos. Para nosotros es un honor estar acá, y aparte porque ambos municipios son bicentenarios, y la fecha de ustedes, el 7 de junio, tiene mucho que ver también con la Revolución, que fue el 7 de junio de 1810. Creo que es importante, es decir, que ambos municipios que están muy vinculados a la Revolución de Mayo y estén festejando el Día del Periodista acá juntos.